Arrancamos mayo con todo en el imperio y recibimos una visita muy especial Este sábado 6 el Imperio Densen Club presenta la noche tropical La noche tropical con la presencia de Daniel Cardoso Si, Daniel Cardoso y sus charros en vivo en imperio Daniel Cardoso y sus charros desde la 1.30 Con toda la música que vos viviste y seguís eligiendo Sus éxitos y nuevos temas Y toda la fiesta en una noche imperdible Vení a bailar y divertirte porque la noche tropical sigue con todo el ritmo del DJ Matías Martínez Anticipadas a la venta en Casa Charo y Frente al Boliche Mayo comienza con Daniel Cardoso y sus charros En vivo en el imperio El show de Daniel Cardoso comienza puntualmente a la 1.30 ¡Te esperamos!